No pagamos nuestras precauciones, si no paga usted, paga a su hermana Es mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse, a su acá completaron la lana Mandaron hasta los unidos, a las dejas la necesitaban Era mucho dinero el rescate, si no paga la mafia era nada Porque el hombre valía una fortuna, grandes jefes lo necesitaban Seguro del problema cariño, que a Colombia mandó la persona Localízame a este desgraciado, quiero el nombre con toda su historia Después no comunicas conmigo, puedes ser alguien de nuestra zona Era un socio de grande importancia, dicho y hecho salió conocido Yo recuerdo por el niño de oro, dijo atrás y no, él se tranquilo Ahí me apuntas los treinta millones, a las deudas que tienes conmigo Son de oro, son las paredes de las puertas Son paisano, o me paga, o lo mazo Miren, yo te advierto una cosa, sin ustedes haremos pedazos Porque a la mexicana no te maten, si por uno será nuestro plato Por ahí dicen que ya no hay problema, el rescate se dio de inmediato Por ahí dicen que ya no hay problema, el rescate se dio de inmediato Por acá también nos vamos solicitando el cordillazo de treinta cartas Ahorita se los enviamos Y ya después de este tema por hoy vamos a ir a un pequeño descansito compadre Así es que vamos a enviarlos por acá este tema de una vez Vamos a complacerlos con treinta cartas y nos vamos a un pequeño descanso Ahí le va compadre este tema, por los amigos que nos habían solicitado este buen tema Como que no compadre, vámonos por ahí, treinta cartas Ahí para el compa, para el primo, directamente de allá de San Francisco compadre que nos acompaña Bienvenido compadre Vámonos con este buen tema, para los amigos que les gustan los cordillazos con banda Recuerden que somos un grupo de los cordillazos con banda y dicen Y esto suena de esta manera, muy al estilo de cordillazos Bienvenido compadre Música Mi ranchito quedó abandonado Pensé que te fuiste muy triste Quedó mujer Esta canto en el amor dos hijos Está tan bonito Pensé que ya no te ves Ya la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentamos A platicar de amor Con el tiempo se fue margitando Y se fue dejando Igual que mi corazón Ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue A donde voy Tú puedes mirar Y hasta los campos me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Trinta cárcel y a banqueteras Y a ninguna de ellas Me dan la contestación Será porque no las has leído Porque no te causo Ninguna preocupación Ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue A donde voy Tú puedes mirar Y hasta los campos me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Lo más seguro es que ya no regreses Jefe de Nuevo Laredo ¿Qué piensas se te olvidó? Que andábamos de pateros Hace tiempo usted y yo Gañándonos el dinero Traicionando a la nación Un hijo que trae uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida que yo fui el hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lanza el que andaba Se volcó y se andaba ahogando No me recuerdo el pasado Ya tengo mucho dinero Y no importa el contrabajo Ahora tengo un muy buen puesto Te va a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Sabes que estoy desarmado De eso no venga pendiente Como él me había soñado En las manos de un valiente Y que ganara otro grado Pa' lucirlo entre su gente ¿Qué, qué, 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 qué? Te va a llevar aédito Yo me voy a ser ¿Qué, qué, 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 qué